Sigue la pieza chido Como el gato preguntaba Si lo puso si se sabe Lo tocaba Pero el gato por el gato se esperaba Yo llegué a decir lo que tú me dices Como el gato preguntaba Si lo puso si se sabe Lo tocaba Pero el gato preguntaba Yo llegué a decir lo que tú me dices Música 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 Esta fiesta tenía programada como cuatro años y papito nunca la hacía. Parece que le metía lápiz a los caicos. Ahora no se puede. ¡Manuelito! Ahí, ahí, ahí. Señores, para mí es un inmenso privilegio venir de la ciudad de Santiago a estar con personas que yo amo tanto como la familia Rodríguez. Señores, ¿ya ya se hizo una lipo? No, 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 no. La verdad es que me voy a poner a dieta, Añayán, porque yo no puedo... ¿Tú no puedes rebasar así por el lado de mí? No. ¡Manuelito! ¡Manuelito es un hombre de trabajo! ¡Un hombre de su familia! ¡Manuelito, cámara chiva, Añayán! ¡Chiva, chiva! Señores, aquí estamos en La Laguna, papi, ¿qué estamos? O en La Zanja, ¿cómo es? En La Zanja, aquí estamos. Se quita de La Laguna de Sibón, se quita de Michi, se quita de Igué, de Castillo y Bávaro. Salimos a las 7 de la mañana de Santiago. Vamos a darle para allá, porque Chillo dijo que a las 12 había que estar allá. Y que la fiesta iba a comenzar y no iba a terminar. Antes de que todo, quiero darle las gracias a Don Amable, Ariti, que vine a compartir con nosotros un rato. Don Amable, no se vaya ahora, Don Amable, que ahora que todo está comenzando y esto va a estar buenísimo. Atención, si alguien se ha encontrado el celular de Francis, por favor, traerlo aquí a la tarima. El mío, no el mío está aquí.